Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día de la ciudad perdida, bienvenidos al día 14. Y nos tenemos que dar prisa, y es que ya hay las fiestas piñatas de la ciudad perdida parte 2, así que nos queda el día 14, el día 15 y el último día, el 16. Así que sin más, vamos a intentar superar este día 14, que si lo superamos, por cierto, hay un regalo que nos espera. A ver, objetivos, ¿vale? Sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan. Pues no nos dejarán elegir plantas, vemos las casillas ahí doradas. Y vale, vienen la libélula, la damisela, por lo que he visto. Y aquí tenemos el girasol, el aquel, la guayalaba. Vamos, vamos rápido a crear solecillos. Venga, pequeños. Vale, viene por ahí. Vamos a poner también el girasol, si lo podemos poner aquí, así nos dará solecillos extra. Vamos a poner rápido otro aquí. Y el aquel, rápidamente aquí también. Vale. Venga, rápido. Hacer combos. A producir solecillos. Ya vienen, ya vienen más. Tendremos que poner aquí, antes de que se nos coma el girasol. Venga, más producción de solecillos. Vámonos. Venga, pequeños, a darlo todo cuidado. Bueno, ahí ya creo que tendremos que utilizar la guayalaba para ese. Vamos a poner aquí más. Muy bien. Y de paso, produciendo solecillos a fondo. Guayalaba para el señor. Claro que sí. Venga. Último girasol. Le pondremos aquí. Venga, que se queme, que se queme, que se queme. Y nutrientes, además. Y nutrientes. Perfecto. Uy, ahora viene el excavador. Pondremos doble ración de aque. Lo tenemos. Nos reservamos la guayalaba. Pues si nos vemos en apuros. Uy, la damisela. La damisela. Pues con la... El aque no la podremos eliminar. La guayalaba. Sí. Así que derrítete. Quiero que te derritas. Bien. Vamos, más aque. Por aquí. Una pequeña pausa. En medio de tanto caos. Venga, más aque aquí. Bien, bien. Y tenemos muchos solecillos, ¿eh? Vamos sobradísimos de solecillos. Eso es bueno. Venga, no hace falta ni la guayalaba. De momento. Una reserva. Tenemos nutrientes aquí para nosotros. El excavador no va a durar ni un segundo. Ahora sí. Guayalaba. Contra la damisela. Si no, no la eliminaremos de ninguna manera. Venga. Vamos a plantar más artillería aquí. Ya que podemos permitirnos el lujo. Si de paso protegemos también a los girasoles. Venga, otro nutriente. Otro nutriente. Ahora sí. Mira, mira, mira. Lluvia. Lluvia de aque. Todos los nutrientes aquí. Venga. Masacrón. Masacrón. Y queda... Uy, mira. Pequeño fallo al final. Y de paso lo hemos puesto un pequeño señuelo. Quería poner la guayalaba. Día 14. Día 14 de la ciudad. Perdida. Superado. Y abriendo regalo. Terminaremos este día. A ver. 3500 monedas más. Vale. Me imagino que nos dan las 3500 monedas. Porque tenemos todos los disfraces. Así que... Perfecto. Más monedas. Siempre vienen bien. Todos los disfraces que los he conseguido varios en... En las fiestas piñatas. Los juego siempre para conseguir joyas. Para intentar conseguir las joyas necesarias para... Si sale alguna planta con gemas, con joyas. La pueda comprar. Así que nada. Día. Te ha divertido. Que caray. Me lo he pasado bien. Espero que vosotros también. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver la recta final de esta primera parte. Y también. Cuando esté la segunda parte de la ciudad perdida. Nos seguimos viendo por aquí. En el canal. Que tengáis un muy buen día. Adiós. 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 Adiós.